Esta nueva variedad de fresa fue desarrollada por el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura Estadounidense. Las pruebas de esta variedad duraron nueve años. Según el reporte de la institución, comparada con otras, estas fresas cuentan con una baja proporción de fruta en descomposición, después de dos semanas de almacenamiento al frío. También cuentan con sólidos solubles muy altos y acidez moderada. Asimismo, en el documento asegura que la variedad es lo suficientemente firme y resistente como para soportar la manipulación. Además, se resalta que es resistente a los hongos más comunes que causan la descomposición.